Tengo una petición, quiero ver a alguien, a Sherlock Holmes. Usted y yo estamos embarcados en un viaje que va a retorcer las entrañas de la naturaleza. Permítame que le ilustre, mañana el mundo tal y como lo conoce, llegará a su fin. Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿verdad? Para mí es fundamental tener a mi lado a alguien en quien poder confiar plenamente. Me alegro de verle, Watson. Sí. Lord Blackwood. El testigo ha afirmado que vio resucitar a Lord Blackwood. Invocará una fuerza que cambiará el curso del mundo. Es tan inteligente como tú e infinitamente más astuto. Eso está por ver. ¿Qué detalle? Simplemente estudiaba tus métodos, por si las autoridades me piden que te eche el guante. Holmes, olvídese del caso. Caso reabierto. Reserve sus balas, Watson. ¿Qué decías de reservar balas? Primer punto de ataque, oreja derecha. Segundo, garganta. Tercero, costillas fisuradas. En resumen, neutralizado. Nunca se había quejado de mis métodos. Yo nunca me quejo. ¿Me quejo de que toque el violín a las 3 de la mañana? ¿De su falta de higiene? ¿O de que experimente con mi perro? Ha matado al perro. De nuevo. Quería cambiar el mundo, pero me conformo con acabar con el suyo. A ver si es verdad. Quíteme eso de la cara. No está en su cara, sino en mi mano. Quíteme de la cara lo que tiene en la mano. Llevan coqueteando así horas. ¡Gol! ¿Estamos en apuros? Watson, su gran don del silencio, le convierte en un compañero inestimable. ¡Gol!